Bueno mis amigos pues como pueden observar me encuentro de nuevo en el monte Y pues prácticamente ya oscureciendo Me vine a topar con una serpiente Al principio creí que se trataba de una chirrionera Pero más bien parece una culebrita ratonera verde oliva Y pues bueno creo que desde acá se ve bastante pequeña Pero este animalito tiene muy buen tamaño Es probable que mida el metro veinte Miren ahí tratará de escapar Es una suerte que estas amiguitas no sean tan ágiles como las chirrioneras Ahí me lanzó una mordida Perdón si no se ve muy bien Estas amiguitas tienen unos colores bastante bastante bonitos y bastante llamativos Miren de hecho ahí sigue atacando Tengo que mencionarles que estas amiguitas tienen Su forma de cazar es a través de la constricción De hecho me parece que también tiene hábitos arbóreos Está bastante agresiva Pueden observar como ha lanzado varias mordidas La saqué del camino para evitar que vaya a pasar un carro Y pues le vaya a hacer algún tipo de daño Por eso la traje hacia acá De hecho creo que se cagó en mi mano Al parecer no Y pues según yo medía un metro veinte Pero lo más seguro es que mida alrededor de un metro De estos animalitos Ya he encontrado ejemplares un poco más grandes Trataré de ponerle acá para Miren como les mencionaba Tienen hábitos arbóreos Son bastante ágiles sobre los árboles Y pues bueno quería sacar el Miren Vieron con qué agilidad se bajó de ahí Aquí la volví a capturar No la quiero jalar Ya que por aquí hay muchos arbustos con espinas Y pues podría terminar lastimándola Esperemos y ya no siga igual de mordelona Como hace un rato Como les mencionaba Quería sacar la El soporte para la cámara Pero Al parecer esta amiguita no me va a dejar hacerlo Ya que está bastante, bastante activa Algo Bastante impresionante Sobre esta especie de serpiente Es que sus colores cuando son pequeñas Son bastante más diferentes De hecho tienen un patrón medio salpicado O algo así No tienen nada que ver con Los ejemplares adultos Bueno de hecho esta creo que aún tiene Rasgos de ese patrón que les mencionaba Sé que ya es Ya se está oscureciendo Y pues quizás no se alcance a ver bien Pero Tiene unas manchas verdes Aún mucho más marcadas Del color verde que de por si ya tiene Bueno no se si me explico Pero pues Creo que si se alcanza a apreciar bien Esas manchas ¿No? En En la pantalla O no se donde lo estén viendo Pues si en la pantalla Tengo que mencionarles Que este animalito También es completamente inofensivo Como ya les he mencionado Estas amiguitas Matan a través de la constricción Es decir Se enroscan sobre sus presas Hasta que las asfixien Similar a lo que hacen Las pitones y las boas Ahí mordió mi pantalón Pero Pues prácticamente No me hizo ningún tipo de daño De hecho si me mordiera Lo máximo que me haría Sería sacarme un poco de sangre Y quizás dejarme Uno de esos pequeños Dientes clavados en mi piel Ya que son bastante finos Y pues la verdad Si quiero sacarla El soporte Para poder Manipularla con ambas manos Y que la puedan observar Mejor Bastante 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 bonita ¿No? Hace como un año Me encontré Con una que Tenía unos tonos Bastante dorados De hecho Prácticamente Era dorada Y pues Perdonen mis amigos Que no haya podido Subir nada Hasta ahora Pero Pues el monte Está bastante Bastante Tupido Hace un rato Lo único que encontré Fue una Escalopendra Un cien pies gigante Y pues Fui casi A la cima De aquellos cerros Anduve recorriendo Un buen camino Pero pues Tristemente No encontré nada De hecho Salí por la mañana A las Casi las siete Y ahorita Ya se han Casi las seis ¿No? Casi las doce horas Pero pues Tristemente No me encontré Con ninguna Serpiente O algo así Bueno Si me topé Con una Culebra Chata Pero pues No pude Capturarla Y pues Pensaba subir El video Del escalopendra Pero creo que Mejor primero Subiré este La culebra Chata Que me topé Era mucho más Grande que esta Quizás esa Si alcanzaba El metro Treinta Bueno Según yo La verdad Es que no la vi Bien Pero si se veía Mucho más robusta Y más larga Igual la topé Cruzando un camino Pero Esas amiguitas Son bastante ágiles Me parece que Esas les compiten En agilidad Las chirrioneras Ya que ambas Corren con Bastante agilidad De hecho Tiene algunas heridas Acá atrás No sé si Alcancen a verlas Quizás cuando Se enroscó En alguna En algún Pequeño roedor Terminó Mordiéndola Y pues En estas especies Constrictoras Pues es algo De lo más común Que Los roedores Intenten defenderse Y pues Terminan Mordiéndolas Miren Acá tiene más marcas Pero pues Al parecer Son solo marcas Superficiales Ya que Ya que no presentan Ninguna Malformación Como O que tuviera Quebrada su columna Ya que luego Se nota Cuando Tienen algo así Estos animalitos O sus costillas Cuando se las quiebran Y se vuelven A soldar Quedan sumidas O chispadas Pero pues Esta amiguita No No tiene nada De eso Miren Intentará escapar De nuevo Pero la estoy sujetando Bastante bonita ¿No? De estas También son Bastante difíciles De ver Creo que Si me llego A topar Con una De ellas Al año Es mucho Una que Solía ver Con bastante Frecuencia Hace Algunos años Aparte De la Víbora De cuernitos De la Miscloatus Melanurus Es la Falsa Naoyaca Se me olvidó Su nombre Científico Pero También había Por acá Y había Muchas Pero pues Tristemente Ya no Se ven Me parece Que la última Que vi Fue hace Como un año Igual Y eso Era una Cría Pero Pues Esperemos Próximamente Poder encontrarme Con otra De nuevo Igual Con la De cuernitos Esa Si ya Tiene Bastante Tiempo Que no Me he Topado Una Pero Hace Como dos Meses Me topé Con una Tristemente Ya estaba Muerta Pues Pero Eso Quiere decir Que Hay Aún Aunque Sea Pocas Pero Pues Algun Aún Hay Por esta Zona Me gustaría Manipularla Con ambas Manos Miren Ahí me Lancé Una Mordida Por eso Es que Quité La Mano Para que No Me Fuera A Morder Pues Esperemos Y ahí No me Va a ir A lanzar Una Mordida A la Mano Miren Ajá Ahí Creo Que Medio Que Sentí Que Me Clavó Uno De Sus Dientes En El Pantalón Pero Pues Bastante Difícil De Que Lo Atraviese Como Ya Les He Mencionado Sus Dientes Son Bastante Pequeños Aunque Son Muy Agudos Bastante Afilados De De Pues Bueno Mis Amigos Espero Que Este Video Higa Sido De Su Agrado Esta Amiguita Está Bastante Hiperactiva No Se Deja Manipular Bien De 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 Manipular Mucho Mejor Miren Ya La Tenemos Prácticamente De Su Cabeza Ella Misma Se Hizo Para Atrás Queriendo Escapar Miren De 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 Tiene Unos Ojos Se Podría Decir Que Bastante Saltones Y Esa Cabeza En Forma De Triángulo No Bueno De Triángulo De Flecha Se Dice Que Las Serpientes Con Una Cabeza De Triángulo En Forma De Flecha Pues Suelen Ser Venenosas Pero Pues Esta Amiguita Tiene Una Cabeza Más O Menos Así No En Forma De Triángulo O De Flecha Pero Pues Es Completamente Inofensiva Bueno Ya que Esta No Cuenta Con Filándulas De Veneno Como ya Les había Mencionado Estas Amiguitas Matan A través De La Constricción Aquí Ya la Logré Capturar Mejor De La Parte De Su Cabeza Aunque No se Quiere Estar Quieta Más Y Pues Bueno Creo Que Ya Ha Llegado El Momento De 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 verdad venía hacia este lado así que pues por acá la dejaremos no quiero subirla sobre este arbusto para que puedan observar cómo es que se mueven sobre los matorrales bastante bastante bonita y pues como ya les había mencionado estas tienen colores bastante llamativos no yo quería que bajar hacia acá pero pues se vino hacia acá miren chulada de animalito no mis amigos y pues bueno espero que este vídeo haya sido de su agrado y pues si fue así por favor denle un like si no están suscritos por favor suscríbanse y pues compartan si es que conocen a alguien que le interesa este tipo de contenido y pues muchísimas gracias por ver el vídeo ya la dejaremos en paz y pues que siga con su vida de hecho ya está mucho más tranquila que hace un rato hace un rato observaron con qué facilidad descendió por ese arbusto no bueno aquel que está por allá pero ahora ya está mucho más tranquila quizás ya se dio cuenta que no soy una amenaza y pues ya va mucho más tranquila y pues bueno una suerte haberla topado no ya que ya llevaba un buen de tiempo que no subía vídeos sobre serpientes y pues creo que en este canal es lo que más subo no vídeos de serpientes una suerte haberla topado estas horas